¡Bronco! Hola, bienvenidos a un nuevo video de aceite y alcohol y bueno el día de hoy vamos a hablar acerca de un vehículo que es la Ford Bronco 2020 Bueno, como podemos ver en esta fotografía tenemos un evento que se realizó en el año de 2018 y bueno fue un evento privado En el cual bueno se presentaron algunas fotografías de la posible Ford Bronco 2020 Cabe recalcar que este vehículo estaba previsto para esta primavera de este año que se estrene Pero bueno, dadas las circunstancias del coronavirus no se pudo realizar Bueno, en el año 2019 se presentó el trailer que ustedes vieron al principio donde se muestran las generaciones de la Ford Bronco y promocionándola Obviamente uno se muestra como sería el vehículo estéticamente Pero bueno, se ve el nuevo logo del caballo que cambiaría Y bueno, en marzo de este año se revelaron una serie de fotografías donde podemos ver algunas variantes del vehículo que se presentarían a futuro Bueno, como vemos aquí a continuación tenemos la primera variante que sería la versión grande, la Extra Large Y aquí como podemos observar en la fotografía Este vehículo de este modelo tiene una ligera similitud, no sé si podemos verlo, a una Jeep Wrangler Ya que tiene cuatro puertas y como podemos observar el vehículo podría tener esa variante de quitarse las puertas y el techo Igualmente que una Wrangler Y esto tiene sentido ya que pues el ejecutivo de Ford, Jim Farrell, dijo pues una frase que Ahora estamos listos para reclamar nuestro lugar legítimo como líder en vehículos todoterreno Ya que pues, obviamente este modelo existía desde mucho antes de la Wrangler Y bueno, más que todo dominaba el mercado En cuanto a lo rojo Bueno, si seguimos viendo esta fotografía del vehículo Podemos ver que tiene un ligero estilo clásico De las broncos de los años 60 y 70 En su gran parte frontal especialmente Ahí se puede, bueno, mezclar esta fusión de clásico con futurista Ya que pues como vemos tiene unos grandes faros LED Con una barra cruzando Entonces pues, podemos decir que el vehículo tiene Una gran variante mezclada entre clásico y futurista como les dije Y bueno, según algunos rumores Esta variante de este vehículo Podría tener el, bueno, el típico motor que tiene la Ford F-150 O sea, 2020 que es el V6 de Cobus 2.7 litros Que bueno, generaba 325 caballos y 400 libras-pie de torque Que bueno, esto aún está por confirmarse Pero ya se puede hacer el motor que contenga este vehículo Y bueno, según otros rumores También podría contener una transmisión manual Seguramente de 7 velocidades Esperemos que sí Ya que pues, los que compran este tipo de vehículos Vamos, son puristas y mantienen lo manual como lo mejor para un vehículo Pero obviamente el futuro es las transmisiones automáticas Entonces, se estipula que tendría la de 10 velocidades Que tiene la F-150 actual Y bueno, como podemos seguir observando el vehículo Tiene algunos accesorios Podíamos decirlo como la Wrangler Tanto quitar puertas y techo Y bueno, si observamos justo aquí en esta parte Vemos que el vehículo Tiene los retrovisores ligeramente desplazados Hacia justo los pilares ¿Y esto qué es? Para mejorar el ligero problema que tenía la Wrangler Que cuando tú retirabas las puertas Obviamente se iban con todo y retrovisores En cambio aquí Ellos pusieron unas pilas, podemos decirlo Y colocaron los retrovisores en los pilares del auto Notamos en esta fotografía al final Tenemos otro posible modelo de Bronco En este caso hay tres puertas como podemos verlo Y como vemos tiene expuesta una jaula Entonces con esto podemos colaborar la información De que se podría retirar todas las partes Igual que una Wrangler Y bueno, a continuación tenemos una siguiente variante Que para mi gusto no comparto esa idea Pero bueno, se llama la Ford Bronco Sport Y bueno, como podemos ver aquí en la fotografía Podríamos decir que es una SUV compacta Que bueno, es una respuesta hacia el Jeep Renegade claramente Y bueno, este modelo de Bronco Comparte plataforma, compartiría plataforma Con la Ford Escape 2020 Y bueno, aquí tenemos la fotografía por la parte de atrás Como podemos ver el modelo en verdad No comparto esa idea de tener Bronco centrado Y el logo de Ford hacia abajo Yo creo que mejor lo hubieran hecho un solo ¿Cómo decirlo? Expandirle todo el nombre de Bronco en la parte de atrás Tipo F-150 o la Raptor Algo así una variante Ya que pues no me gusta en verdad el diseño Y bueno, se asegura que podría tener Los mismos motores que tiene este vehículo Que es el motor 1.5 litros turbo De 3 cilindros O el 2.0 turbo de 4 cilindros Y bueno, si me lo preguntan a mi Yo creo que el Ford Bronco está viniendo de duro a la Rope Ya que tenemos una serie de trailers Que bueno, como podemos ver aquí en el trailer Tenemos una variante de una Ford Bronco de baja 1000 Que bueno, se ve que la capacitaron Para poder realizar todo Para pasar cualquier tramo Y tenemos obviamente este otro trailer Bueno, aquí aún no estaba definido el modelo Pero ya se especifica que este vehículo Es 100% dedicado a la Rope Para todos esos puristas que deseaban este vehículo Que volviera a la vida Y bueno, según algunos rumores Este vehículo podría empezar desde los 25 mil dólares Obviamente en la Sport Y bueno, no hay un máximo Obviamente no sabemos muy bien la información de los precios Pero bueno, si me lo preguntan a mi Si este vehículo conserva un buen precio Podría tranquilamente destronar a Rangel Obviamente le costaría Pero es un modelo icónico Entonces poco a poco podría ir subiendo en las ventas Bueno, cabe recalcar que este vehículo se estrenaría para el 2021 Dada las condiciones del coronavirus Se aplazó Y bueno, espero que les haya gustado este video Espero me den sus opiniones que les parezca este video De estas fotografías que logré conseguir en un blog En inglés Y pues bueno Si hay algún fan por ahí Me lo hagas saber Ya que yo también tengo un cierto gusto Este tipo de vehículo Especialmente las Broncos de los 90 Son de mis favoritas Así que bueno Espero les haya gustado Si les gustó denle un like Suscríbanse y denme ideas De qué más podría hablar Bueno, eso sería todo Gracias